Y a esta hora damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito, el secretario de Planificación, José Augusto. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz. Un saludo a la distinguida teleaudiencia de Teleamazonas. Bueno, como ya lo mencionaba, el gusto es nuestro. Como ya lo mencionaba ahora en el inicio del programa, pues decíamos que dentro de estas medidas económicas para la reducción del gasto público, el presidente anunció continuar con algo que ya había iniciado, y era la eliminación y o fusión de instituciones públicas o de ministerios. En cuanto a las instituciones públicas de 137, pues se redujo primero a 13 y ahora son 20 más. Y en cuanto a ministerios, de 40 se redujo a 27 y ahora la idea es llegar a 20. ¿En cuánto tiempo de plazo se prevé, se cumpla con este ajuste de reducción en este sentido? Buenos días, Liz. En efecto, el proceso de optimización de la función ejecutiva se basa en dos principios. El primero, ajustar la institucionalidad de acuerdo a los principios del gobierno. Y segundo, este ajuste se hará manteniendo los servicios, principalmente en educación y salud. El tiempo previsto es de aproximadamente 90 días. Primero, iniciamos con un análisis de la normativa de las instituciones que son susceptibles a este proceso de optimización. Preparamos posteriormente un decreto ejecutivo para cada una de las instituciones. Luego se hace la elaboración de la matriz de competencia, el diseño institucional. Luego, reuniones con finanzas para asignar los recursos correspondientes y finalmente el estatuto. Paralelamente a eso se hace un proceso de optimización en cuanto a la estructura física, de tal manera que esperamos que hasta los 90 días que se tiene previsto ir culminando este proceso. Ahora, aquí cabe destacar una cosa. Todas las fusiones y optimizaciones no son iguales. Hay procesos que son más complejos, que pueden tomar más días. Por ejemplo, la fusión del SRI con aduanas. No es lo mismo que un proceso de fusión de instituciones ministeriales que pueden tomar otro tiempo. En todo caso, está previsto en 90 días. Ahora, usted acaba de decir que hay procesos que son complejos y dentro de estas fusiones no se puede caer en inconsistencias legales. Y lo digo porque hay funciones o prestaciones que están sujetas a la ley y también articuladas a una institucionalidad. ¿Cómo será en estos casos precisamente porque el país requiere de lo que se genere de este ahorro dada la situación en la que estamos al momento? Por ejemplo, el análisis normativo tiene que ver con la legislación interna, mandatos constitucionales e incluso normas internacionales. Les pongo un ejemplo concreto. En el caso del Ministerio de Justicia, como garante de derechos humanos, tiene procesos muy especializados como el de reinserción y rehabilitación social, jóvenes, infractores, adultos que tendrán que establecer el anclaje institucional necesario de acuerdo a la normativa y también guardando los preceptos y mandatos internacionales establecidos en estándares para el efecto. De tal manera que este es el proceso de análisis que se está llevando a cabo. Ahora, si hoy el gobierno de Lenín Moreno puede cubrir las necesidades del país con 20 ministerios, porque eso es a lo que se va a llegar, ¿cómo entender que en el gobierno anterior se haya necesitado más bien de una ampliación de carteras de Estado a llegar al punto de tener 40, que es el doble de la cantidad con la que hoy el país va a funcionar? Yo no quisiera referirme a lo que hicieron en el pasado. Yo quiero referirme a las acciones concretas y a las directrices que el presidente Moreno ha impartido para tener una institucionalidad justa de acuerdo a los requerimientos y, sobre todo, sin sacrificar la calidad de los servicios. La disposición del presidente Moreno ha sido muy clara respecto a que el proceso de optimización no puede afectar a los servicios de educación y salud principalmente. Así que esa es la línea que estamos siguiendo. Ahora, se ha dicho que con este proceso de fusión también de las instituciones se analizarán ajustes adicionales. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, adicional a lo que estamos haciendo con ministerios, estamos efectuando lo mismo con las empresas públicas. Es un proceso en el cual las empresas públicas tengan, primero, cumplan su rol, que sean eficientes, que briden servicios con calidad y eso se debe de hacer con el número apropiado. Se ha identificado inicialmente tres grupos de empresas públicas. Unas que deberán fusionarse, otras que tienen que optimizar y otras que necesariamente deberán de aparecer. Este es el proceso serio que estamos realizando con un solo norte. Tener una función ejecutiva eficiente que garantice servicios y, por otra parte, la ejecución de la ley de fomento productivo que va a permitir la generación de empleo sostenible y de calidad por parte del sector privado. Porque hay un tema, Liz, el rol del Estado no es únicamente generar empleo, sino crear condiciones para que sea el sector privado que genere empleo sostenible y de calidad y esa es la línea que estamos siguiendo. Y ya que habla de empleo, precisamente también dentro del anuncio que se realizó, se habló de la desvinculación de alrededor de 900 empleados de la función pública. ¿Es una cantidad total del número de personas que dejarán sus cargos, sus puestos de trabajo o es solo un número que se aplica a una primera fase? Es los 900 personas, es una cantidad inicialmente identificada de personas que están articuladas a procesos de apoyo administrativo, financieros, legales, de comunicación y que tienen contratos ocasionales. En esto hay que destacar la sensibilidad del presidente Moreno que ha manifestado que hay que tener el menor costo, por lo tanto, el menor costo laboral. Por lo tanto, se está viendo las personas que tienen contratos ocasionales o nombramientos provisionales. En esa categoría están identificadas las 900 personas inicialmente previstas. Ahora, cuando se contrató a esas personas asumimos que es porque su servicio se requería para cumplir esa determinada función, porque había esa demanda de su capacidad laboral. Si bien es cierto, se quiere optimizar la función ejecutiva, se quiere mantener la institucionalidad, ¿qué se hará para con la desvinculación de estas personas ver que no se afecten los servicios que se brindan? La disposición ha sido clara. Por ejemplo, la garantía de los servicios de educación y salud se mantiene. Cada hospital nuevo que se está inaugurando requiere alrededor de 1.500 y 1.800 personas. Esas personas se están contratando para garantizar los servicios de salud y educación. Pero, por otra parte, la ley de fomento productivo y otros incentivos crean nuevos espacios de trabajo. Lo que estamos tratando es de emigrar a espacios de trabajo del servicio público al servicio privado, precautelando a un bien que es sagrado, si cabe el término, el trabajo de las personas. Pero por sobre ello hay un gobierno responsable que tiene que orientar los recursos hacia los que más necesitan. Pero ya se está dando esto de que paralelamente, tras la salida de estas personas, sea el sector privado el que ya pueda apuntalarse para abrir esas plazas de trabajo, de tal forma que aquellas personas que se desvinculan no se sumen a la tasa ni de desempleo o a lo mejor del empleo inadecuado. ¿Ya las condiciones están dadas para que esto de aquí, como digo, pues marche a la par? Las condiciones se están dando. Mientras tanto, estamos procediendo a un ajuste responsable de la institucionalidad de la función ejecutiva, Liz. Ahora, con estas medidas como reducción de ministerios, a la mitad, desvinculación de esta cantidad de funcionarios que ya hemos mencionado, ¿qué porcentaje de ahorros es el que se prevé anualmente lograr para el país? Bueno, más que porcentaje hemos estimado, en el caso de la optimización de los ministerios, una cifra alrededor de los 60 millones de dólares luego de este proceso. En lo que respecta a las empresas públicas, aproximadamente 350 millones será el proceso de optimización una vez que se concluya con los mismos. Ahora, el presidente mencionó también otra serie de medidas y de ajustes que conllevan a cosas que les afectan a los funcionarios que se mantienen dentro del gobierno, como la reducción del número de asesores, algo que ya se ha venido dando en ese sentido, desde febrero cuando se emitió ese decreto de austeridad, algo que tiene que ver con los teléfonos celulares, con viáticos, con el tema de la seguridad. ¿Todo esto de aquí ya se ha ido implementando? ¿La ejecución se dio tras ese anuncio? Bueno, el presidente Moreno ha sido muy claro en decir que el ajuste comienza por casa. Y las medidas que usted tiene mencionando son algunas acciones que se han venido ejecutando desde el inicio de la gestión. Por ejemplo, la desvinculación de asesores, que antes había entidades que tenían hasta 11 asesores, se ha normado a un número máximo de 4 asesores y eso ha implicado desvincular alrededor de 300 asesores. Y tiene que ver también con movilización, gastos administrativos, celulares y sobre todo un espíritu austero en la ejecución de las acciones de la función ejecutiva. Eso es algo que se viene dando e independientemente de las últimas disposiciones, puedo decir que es una cultura de trabajo la cual estamos poniendo en marcha. Y con este tipo de beneficios o prebendas con las que dejan de contar funcionarios del sector público, ¿cuánto se estima, representa económicamente eso de ahí para el Estado? Bueno, son alrededor de 28 millones de dólares en este rubro específico. Las medidas en general, como lo ha manifestado el ministro Richard Martínez, se aspira a tener una ahorra aproximadamente de mil millones de dólares que permitirán darle sostenibilidad al programa económico del gobierno. Y eso quiere decir, hemos hablado de 90 días de implementación, quiere decir que cerraremos este 2018 prácticamente con todos estos ajustes y que ya estos réditos o ese beneficio de ahorro lo comenzaremos a sentir a partir del 2019. Aquí tenemos dos efectos. Primero, la disposición del presidente Moreno que culminamos este año con 20 ministerios. Y ese es el proceso de ajustes que estamos realizando. Y por otra parte, los ahorros evidentemente se reflejarán en la ejecución presupuestaria de lo que resta de este año y en la ejecución del 2019. Pues bien, yo quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, ampliándonos los detalles de cómo avanza este proceso de ejecución de estas medidas que, como decíamos, pues lo que buscan es la optimización por un lado de la función ejecutiva y por otro lado de esa reducción del gasto público que se convierte en un beneficio de ahorro y de generación de recursos para el país. Muchas gracias, Liz, a usted por la oportunidad y quedo a la orden. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Ya estaremos pronto nuevamente conversando en este espacio.